Conversar con mis amigos porque es ley seca, no se puede tomar, todos respetamos eso, entonces, se me ponen las ganas de la nada para variar, últimamente me ha vuelto una guafiesta, una aburrida, no sé cómo antes tenía fuerza para ir a todos lados, yo me cansaba de variar, era imparable, qué chiquita hoy, ahorita prefiero mi cama y ver a Daniela y a Pedro, que cantan maravilloso, caramba, tienen que ganar, tienen que ganar. Chicas, si están buscando un lugar donde las traten como reinas, realmente tienen que venir a montar o a spa, hoy día me han atendido súper bien, me han hecho masajes, los pies de todo, me siento como una princesa. Y después de tiempo me reencuentro con un gran amigo que adoro con todo mi corazón, él es George, el dueño de toda la piedrería, ¿pedrería o piedrería? Pedrería. Pedrería de Perú, Dios mío, no saben los vestuarios que hacen para brillar hasta el infinito, ¿sí o no? Por eso le ven tan brillosa a la Michelle, a la Yajaira también, a todas, las viste, ¿no? Me voy a copiar, mentira, yo era la primera, George. Y hoy que tengo todas las pilas para salir, todos mis amigos me dicen, ando por allá, oye, ayer nos ha choteado y ahora no sé qué voy a hacer. Hasta George solo me ha dicho que me va a acompañar a comer y yo, quiero bailar, por favor. Bueno, ya, llegó la comida. Una dieta exquisita, chicas, tienen que comer esto, miren. Es rico, George. Tú también eres una... Una cerdilla.